¿Sabéis que es usted quien se ha unido a ese club? A ver, pues directamente doña Ángeles Barceló. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba en Telecinco y todos los días estaba deseando dar una mala noticia sobre el Prestige y a ver si caía alguien en la guerra, dirá, para echar la culpa al NAR? Pues esta, esta que ahora trabaja en ese grupo, el Grupo Prisa, el Grupo Prisa, que todos se acordarán por dar esas informaciones tan veraces y tan independientes del señor Ferreras, el 11M, que dijo que había tres terroristas que estaban llenos de cazoncillos y llenos de bombas. Bueno, todavía estamos esperando de dónde había esa cosa fuente. Después viene lo que dice Ángeles Barceló de Ana Rosa Quintana, ojo, y del señor Alsina por intentar hacerle una entrevista a este muchacho, al muchacho de la Moncloa. ...aquellos platos de televisión y aquellos estudios de radio desde donde se le ha atacado con soflamas mañaneras, con cierta inquina y en algunos casos faltando a la verdad. Durante toda la legislatura, Pedro Sánchez ha dejado que dijeran, aunque lo que dijeran no se correspondiera exactamente con la realidad. Eran los ministros y portavoces del partido los encargados de intentar desmentir en territorio comanche aquello que se decía. Pero ahora es el jefe el que se pone al frente, el único que tiene verdadera autoridad para desmentir y plantear su punto de vista sobre las cosas y, cuidado, que le está saliendo bien. Quizás esté arrepintiendo de no haberlo hecho antes y haber dejado que ciertos argumentos, que ciertas teorías, que al final son las que han acabado por conformar eso que llaman sanchismo, camparan a sus anchas. Y le está haciendo frente Pedro Sánchez, aunque el precio que tenga que pagar es el de no someterse a entrevistas al uso, sino auténticos debates donde, curiosamente, su oponente no es un político, no es un rival electoral, sino que es un periodista. La verdad que hay que tener poca vergüenza. Poca vergüenza para... Porque dice que Sánchez ha tenido que ir a estos platós, a estos estudios de radio, para desmentir las mentiras. No, no. Sánchez ha tenido que ir a esos platós para seguir mintiendo, Doña Ángeles, para seguir mintiendo. Porque decir que ha cambiado de opinión respecto a Bildu, a Podemos, a los golpistas, etcétera, 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 eso es seguir mintiendo. O sea, no es que haya puesto blanco sobre negro, no. No, lo que ha pretendido es insultar, y ha insultado a los periodistas con esas respuestas de chulo, de morera, y luego insultar a todos los oyentes. Y claro, que venga usted, que sabe perfectamente, es que sabe perfectamente, o es una persona tan sectaria que no piensa, sabe perfectamente que ha mentido a todos. Y venga a hacer ese editorial, con esa falta de criterio como profesional, con ese insulto a sus oyentes. Yo creo que ya está bien. O sea, el sectarismo tiene un límite. Los pensamientos de cada uno, pues hombre, influyen en la información. Pero transformar la realidad, como hacen ustedes, ya es un poco de sobrados, ¿no? Bueno, importantísimo una cosa que yo creo que Ángels, aquí, vamos a decir, compañera, quizá ha patinado, que es lo siguiente. Le reprocha al SINA que el oponente del presidente del gobierno no sea un político, sino un periodista, en el ejercicio de su profesión. Y tiene que saber, y esto es de primero de periodismo, que los periodistas, precisamente, lo que ejercen es el contrapoder, es vascular, fiscalizar, es controlar que las mentiras permanentes de nuestra clase política no se hagan inmensas. En ese sentido, claro que un periodista ante un presidente del gobierno o cualquier político que se precie, tiene que ejercer el contrapoder y tiene que ejercer a través de las preguntas incómodas una especie de levantamiento de acta de todas las mentiras y todas las promesas incumplidas. Por lo tanto, una entrevista no es un masaje. Es decir, una entrevista no es un paseo por las nubes. Una entrevista no es una balsa de aceite. Una entrevista a un político tiene que incomodar al político. Tú fíjate, desde el caso Watergate y los maravillosos Woodward y Bernstein, al propio Nixon, ¿cómo lo pusieron contra las cuerdas? Claro que un periodista que pilla en flagrante mentira a un presidente del gobierno puede sacar sus mentiras delante de toda España. No es que puede. Es que debe. Es que debe hacerlo. Lo que no se debe hacer es lo que hace ella, es tapar sus mentiras con más mentiras. O el masaje chino. Sí, bueno, claro, pero claro. No se puede hacer eso en ese sentido. Y claro, cuando un presidente... ¿Y cuál es el masaje chino? Pues un masaje que esté el entrevistado muy feliz. Pero lo importante es, no será buen periodista aquel que le haga sentir comodísimamente al político de Turro y mucho menos a un presidente del gobierno. Las preguntas incómodas sirven y hacen, fíjate Jesús, un servicio a la democracia. Totalmente. Un servicio informativo. Y sobre todo, si no estás vinculado a los medios del gobierno. Es que habría que ver a Ángel de Barceló haciéndole una entrevista a Bascal o a Feijó. O sea, es que directamente iría la yugular de ellos. ¿Lo criticaríamos? No, es su forma de entrevistar. Para eso están ellos para responder. Pero vamos, que critiquen a unos compañeros porque intenten decirle a señor Sánchez que deje de decir mentiras al pueblo y que deje de insultar al pueblo porque es un insulto constante lo que sale por su boca, pues yo creo que ya pasa de castaño. Y luego una máxima muy importante que es la de, esa máxima de perro no come perro. Es decir, vamos a ver, estamos en el mismo barco. ¿En qué consiste? Informar a la ciudadanía, ofrecer los mejores reportajes, las mejores entrevistas, ir a las fuentes principales para que el espectador elija. Entonces, de pronto a lo mejor un periodista que está en la cadena SER puede acabar dentro de dos años en Onda Cero. Y no por ello tendría que cambiar su, vamos a decir, imparcialidad, su necesidad de recordar esa información que la opinión pública la ha perdido de vista porque también, y tú lo haces muy bien, la documentación, echar mano de hechos históricos, de todo lo que ha ocurrido, del histórico y de la hemeroteca, esa es función del periodista. Claro que le ha dicho Carlos Alsina, señor presidente, usted ha hecho esto, usted ha hecho esto, usted ha hecho esto, porque son hechos. Por lo tanto, Alsina, ¿sabes lo que le ha contestado Ángels Barceló? Rápidamente le ha dicho, Ángels, me gustaría celebrar contigo un debate sobre qué es el oficio del periodismo, qué es esto del periodismo, guante que debería recoger ella. Claro, el oficio del periodismo no tiene nada que ver con el de sicario Ángeles, es totalmente diferente.